Seguimos en Cuerpos Especiales y si ya les habéis escuchado hablar porque no pueden parar Tenemos ya aquí sentados en la mesa a dos amigos, dos amigos no imaginarios porque los tenemos aquí en Carlos y Hueso En Carlos Hueso, ya me gustaría a mi Carlos Latreiche, no, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos Fíjate que como no tenemos luz roja, estáis aquí chaspando los dos No, no somos de radio Hombre que tenía un déjà vu porque yo estaba aquí haciendo mi sección hace mucho tiempo, no me habéis vuelto a llamar y he tenido que buscar trabajo No te hemos vuelto a llamar Pregúntate el por qué Me gusta que se abra la reproche Venga, empezad por ahí, por favor Vamos a poner mustensión No, has venido más de colaboradora, primero, cheno, haz dos besos, buenos días No, no, no Porque tú no has querido volver porque ahora tienes un programa los jueves y los viernes Bueno, también es verdad Claro, que te ha puesto el pepe en chido Te pones hasta arriba de whisky y luego a cualquiera te llaman Claro, y que se está comentando ya Ya se está hablando Se está hablando que cada tanto, tanto, tanto Y luego aquí viniendo a hacer las promos Que J Music, un bendito, todos los días os hace promos del programa Me tiene amenazao Me tiene amenazao, claro Es que tú vienes aquí dándonos recaos Pero tenemos también Como dice mi madre, dándole al trinky Hombre Al trinky Que tienes el plato aquí detrás que te vemos, eh No, no, ya, ya Pero bueno, aparte de eso, pues que me estoy triste Pero yo a la mañana me levanto, ¿no? Y yo os oigo y digo ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Sabes? Y nos oyes y tú y yo Claro, ya no estoy ahí Yo me he quedado mucho con el cisne tetra... ¿Cómo era? El cisne tetrapléjico, que no El cisne con tuberculosis Del jersey con pelotillas de Kim Kardashian La famosa historia del cisne tuberculoso lisiado El cisne tuberculoso, la nueva película de Mulan Rouge En lugar de que salga Nicole Kidman, sale el cisne Nos centramos por... Y se caen las aspas Venga, 17 de mayo se estrella la película Amigos Imaginarios Que mezcla acción real y animación Y vosotros ponéis las voces a dos de los personajes Vamos a escuchar un fragmentito del tráiler ¿Y si te dijera que los amigos imaginarios sí existen? ¡Hola! ¿Quién eres? Un amigo ¿Lo pillas? ¡A mí, tu amigo! ¡Soy Blue! Pero si eres morado Pues ni idea Nuestros niños nos han olvidado ¿Hay más como vosotros? ¡Di que no! ¡Sí! ¡Qué bonitas voces! Tenéis unas voces muy bonitas Bueno, es que Blue, por ejemplo, es un tierno Carlos es un amor Porque es un papachucharlo todo el rato Blosome es más rotemeyer Es más ordenadita Es un poco al antiguo ¿Crees que los han hecho los personajes a vuestra medida? Un poquito Un poco, ¿no? Un poquito Somos tal cual Yo soy... ¡Hola! ¿Cómo estáis? Soy Blue Encantado Pero qué miedo la cara O sea, cuando haces el personaje Claro, porque pongo la cara un poco de Rajoy Porque cuando tiene una sonrisa tan grande Entonces tengo que hacer ese, 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 así Pero qué majo Y es súper majo Pero él es lila, realmente Sí Pero como su niño Su niño O sea, él es un monstruo imaginario, ¿no? Pero como su niño era daltónico Entonces le llamaba Blue Siendo lila Y es monísimo ¡Ay, me muero! Bueno, de hecho, la película trata de una niña que descubre que puede ver a los amigos imaginarios Que fueron abandonados por los niños que los crearon cuando se convirtieron en adultos ¿Habéis podido ver la película entera ya? Bueno, hemos, sobre todo hemos captado lo más importante Que es hacer que la gente vuelva a recuperar algo tan complicado cuando te haces adulto Que es la ilusión O sea, en realidad lo que pretende un amigo imaginario es volver a trasladarte un poco a esa etapa En la que todos podíamos tener ese sentimiento de soñar De tener a alguien que no iba a decir nada porque es tu mejor amigo Y sabes que es parte de ti Entonces el amigo imaginario, Blossom, que soy yo Es más señoritinga Es más british Ah, sí Es muy polite Y sobre todo controla un poco a Blue Pues vale Blue, no la asusten Porque claro, estamos intentando que nos vuelvan a ver Pero sin tampoco apabullar al personal Claro O sea, que vais juntos como de la mano O sea, esos son amigos imaginarios que vais juntos Sí, de diferentes personajes, pero sí Claro, cada amigo imaginario tiene un niño Claro Que ese amigo imaginario se va quedando colgado cuando el niño se hace mayor Porque si te fijas, primero esta película no es solo para niños Porque hace pensar mucho a los mayores O sea, que mola Yo ya estoy cansada de las películas para niños que van para mayores Y luego tú acabas amochando el hilo ahí Llorando Y el niño pasa página Y el niño está con el boxeador allí Hombre Claro, claro En la peli de Garfield Bueno, pues igual no es el momento Pero lo más importante es que tenemos que recuperar al niño que tenemos dentro Porque fíjate que la paradoja de esta película es que nosotros pasamos de tener niños imaginarios A tener nuestro yo interior que es nuestro peor enemigo Uf Nuestro juez Entonces tenemos que volver a los monstruos El que te sabotea Claro Es verdad que el salto no es nada amable Porque pasas a tener un amigo imaginario que te anima a hacer cosas Como Sí, pinta, no sé qué Venga, hola Vente ¿No estás preparado para hacer esto? ¿Por qué vas a hacer esto? Hola, has visto miedo No es suficiente Es un poco Inside Out La película de Disney Efectivamente Cuando te va tirando cosas en la cabeza Efectivamente Y aparte lo que te propone también es la diversidad Al final puedes elegir qué tipo de amigo imaginario quieres Y en tu mundo tú eres totalmente Nada es juzgable Todo es libertad Esa libertad que vamos perdiendo Nosotros mismos nos vamos acotando Y cada vez nos hacemos un mundo más pequeño Y al final tenemos un universo enorme Donde todavía tenemos que tener esa posibilidad De tener un amigo imaginario de adulto Para que te sigas reforzando Que lo que estás haciendo sin hacer daño a nadie Está bien Es como España Hombre, claro Es como España Vale Todo esto sí Reflexionemos Vamos a reflexionar Chiquis, la peli la dirige John Krasinski Hombre Que es Jim in the office Y que venía a dirigir de la saga Bueno, que dirigía la saga Un lugar tranquilo Os dijeron de que iba la película al principio Pensabais que ibas a ir a una de terror Claro, porque un lugar tranquilo es de miedo fuerte Es de miedo Es de monstruos Bueno Sí, es de monstruos Pero yo fíjate que tenía una ilusión muy grande Que todavía la tengo Que es conocer a los protas A los que pongo voz O sea, con los que comparto voz Yo quiero conocer a Ryan Reynolds Claro El tema es que Yo he tenido la gran suerte De conocer a la gente Con la que he compartido doblaje Perdona, Blue la hace Steve Carrell ¿Puede ser? Steve Carrell Y el tuyo es Phoebe Waller-Bridge Sí Entonces claro, yo conocí Imagínate A Robin Williams Cuando dice Happy Feet Wow Los pingüinos Luego conocí a James Corden Cuando hice Emoji La película Ostras Y ahora me encantaría conocer a Steve Carrell O sea que no lo has conocido aún No todavía Ah, qué pena No, yo estoy esperando a Ryan Ah, que también era complicado Decir Ryan Reynolds Pero Ryan, ¿quién lo hace? Ryan Reynolds ¿Quién hace Ryan Reynolds? No, es él Es él Él es un Él hace de sí mismo Claro, tenemos Porque la película mezcla acción real Ah, claro, es verdad Es el Prota No he visto la peli Es el Prota y es un poco El 17 El 17 de mayo Bueno, no se ha estrenado todavía Pero está Ryan Reynolds Ryan Reynolds Sí, sí Es como Imagínate pronunciarlo Es como meter primero a Ryan Reynolds No, es como Aros Ostenaguer O como el anuncio de Carolina Herrera Eh, Carolina Herrera Sí Cuando os dieron los papeles Ya sabíais que estabais ¿Quién entró primero? ¿O cómo fue? No, pero es que sabíamos Sabíamos que estábamos en la película Y no nos lo dijimos Nos veíamos ¿En serio? Y no nos hablábamos Eso es muy cheno Sí, bueno, es verdad que soy muy hermética Con mis proyectos Eso es muy cheno Porque yo que soy el BOE ¿Sabes? Yo Y ella ¿En serio? No lo contaba Que se aguanta ahí Hasta que le peta una vena Es que soy muy buena Para guardar secretos Por dos razones Una, porque soy súper hermética Y dos, porque no me acuerdo De lo que me has contado Entonces, soy maravillosa Soy una O sea, si hubiera sido cura Hubiera sido un de confesionario maravilloso Pero me gusta mucho Como que de repente Carlos era Pero que ya Pero que estamos los dos O sea, que yo ya sé que estás tú Y tú sabes que estoy yo Y yo cara de nada ¿Y tú no? ¿Sabes el niño ese? Que va a explotar Pues eso es todo el rato Oye, vamos a hacer una cosa Hablando de amigos imaginarios Vamos a poner uno mío Que es el pianista de Ana Mena Que me gusta muchísimo Que nunca lo he visto Pero que en mi cabeza es increíble Vamos a escuchar Madrid City Y ahora volvemos con Carlos Latre Y Chenoa Seguimos en cuerpos especiales Y seguimos con la mitad Del jurado televisivo Más querido de España Y entera Carlos Latre y Chenoa ¿Por qué le decís esto? ¿Por qué le decís esto? Eh, con la mitad, ¿eh? Porque, bueno, nos faltan dos más La mitad, claro Bueno, Lolita no estaría aquí Lolita se levanta a las doce A las doce y media como mínimo Claro Es pronto Lolita se levanta a las doce y media Sí Bueno, como pronto Sí, porque Imagínate con los pelos Estoy con poncia Y a las flores Ah, claro, claro Es verdad ¡A mí dejarme! Me gusta porque con Carlos Latre Podríamos tener a los cuatro Puede tener a todo el mundo Que tú quieras Claro, podemos entrevistar A quien nos apetezca Chicos, además de amigos imaginarios Y tu cara me suena Estáis cada uno con vuestras cosas Cheno Sí Tú, además de ser vecina en el estudio Contómatelo menos en serio Sí Que es jueves y viernes Aquí en esta Santa Casa En Europa FM ¿Qué tal va el programa? Bien ¿Estás contenta? Estoy muy contenta Y aparte es verdad Que tengo un equipazo maravilloso Que se le ocurra mucho también Aparte de que estamos Ventu y yo al frente A mí Ventura no me gusta Y a mí tampoco, tío Pero es que me lo han encasquetado Entonces ya No tengo nada que hacer yo Me lo imaginaba, ¿eh? Y estaba atrás de la barra Y de repente lo tengo pegado Al lado este ¿Qué hace aquí? Pero claro, ¿qué voy a decir yo? A mí me rompió una botella Un día en la cabeza A mí Sí Esto no se va a salir de nada Sol, Sol, Sónaga Pero es lo que más audiencia Ha tenido De todo lo que hemos hecho Ah, sí El botellazo en mi cabeza Sí, hemos pedido que vuelvas Para darte otro a ti Voy a volver yo por las narices Pues vas a estar en Tarrasta El 29 de junio En la gira de Bailar contigo Sí, antes de Bueno, después de mi cumpleaños Claro, ¿crees que eres cáncer? Soy cangreja Cáncer del principio 25 de junio ¿Qué hacen de enteres? Soy acuario Es que soy aire y agua No tengo toma tierra Entonces, claro Tengo un problema Que no veas No, a ver Tommenta Soy un torbellino acuático Eres como uno de esos ¿Cómo se llama? El torbellino de agua Sí, marea Pero tiene un nombre El huracán Tifón, tornado, tifón Ah, es igual Pero el tifón es la tormenta Claro, esto es como el remolino Que sube para arriba Pero bueno, ¿sería un tornado de agua? No lo sé, da igual Sí, algo así Una cosa tipo Marvel Tornagua Sarnado Sarnado Ya está Y Carlos, ¿tú grabas el 26 de junio en Madrid Un show especial Celebrando tus 25 años de carrera? Cuéntanos un poco de qué vais Ya, sin nada Pues mira, va a ser muy loco Porque en septiembre Además que se emite En teoría La misma semana que yo empecé O sea, hace 25 años ¿Qué? Yo empecé el 20 de septiembre del 99 Y vamos a repasar ¿Dónde empezaste? En Crónicas Marcianas En Crónicas Marcianas Entonces vamos a repasar toda mi carrera Con todos los protagonistas O sea, va a estar Pues imagínate Desde la gente de Crónicas Marcianas Me resbala Maracaná Galindo Bueno, en Inteligencia Artificial Bueno, en Guija Sí, en Guija Tu Guija me suena Tu cara me suena Bueno, todos los protas Y además con mucha gente especial Van a venir Yo lo voy a contar ya Ah, claro que sí Con exclusiva, niño Con exclusiva A ver, lo tenemos ahí Está, ¿verdad? ¿Tenemos la exclusiva? Venga Atención exclusiva Carlos Atre Va a venir a cantar Estopa Que empezó El mismo mes Y el mismo año Que yo ¿En serio? Va, estamos Muy, muy, muy cerrados A que venga a cantar conmigo Manolo García Muy grande Porque Yo antes de empezar en la tele Iba a ir a Lluvia de Estrellas A imitar a Manolo García ¿Qué dices? Y muchos artistas más Va a aparecer Pues desde Antonio Banderas ¿Qué? Que viene Antonio Banderas Pero esto no es verdad Te lo juro Pero viene física Además no solo eso Sí, sí, además no solo eso No es él haciendo de la botella Vale, claro No es tú diciendo No, es que hay entradas a la venta O sea, el público puede venir A ver esa grabación especial En el Nuevo Alcalá El 26 de junio Las entradas están a la venta Y además te digo Que va a aparecer mucha gente más Mucha gente más Muy top Perdóname Gracias Carlos Latre Por decir que va a dar una exclusiva Y darla de verdad Muchísimas gracias La verdad que sí No sabes las cosas Que han pasado en este programa Cada vez que alguien dice Que va a dar una exclusiva La tenemos Muy bien Exclusiva El 16 en martes Venga, seguimos Miércoles Chicos, después de toda esta promoción rica Os tenéis que mojar Tu cara me suena Lleváis ya 11 temporadas 11 más la 11 temporadas ¿Qué tal estáis? Jolín, maravilla La verdad es que lo estábamos hablando antes Y es un caramelito Y sobre todo es que esta edición Lo que tiene de bueno es que los concursantes Están que no veas O sea, sueltos Como Gabete O sea, suena a cosa O sea, sueltos Pero mucho Aparte, les encanta pasárselo bien Se están divirtiendo mucho Hay cantantes y hay cómicos Pero se han fusionado muy bien La risa con... Juanra puede ganar Juanra puede ganar Juanra Bonet puede ganar A mí me va a fastidiar Es decir, ¿no? Es maravilloso Porque claro, es que en mi edición Me pusisteis con cuatro cantantes Claro Que cantaban de la lice Pero tú, perdón Tú fuiste la gran sorpresa positiva Sí, claro Yo fui la gran sorpresa Pero no gané con lo competitiva que soy Hombre, yo ver qué hacer Pero si el programa El programa ya Yo os lo digo a los cómicos y tal Que muchas veces tienen cuatro o cinco y tal Digo, pero si tú ya has ganado Claro O sea, realmente Ese programa Te das cuenta de que El primer programa tuvo un 25% De audiencia Fíjate Que a día de hoy Eso es algo Eso es un partido de fútbol Es histórico Entonces dices Oye, tenemos la sensación De estar en un programa Que es historia de la televisión Sin duda Y que funciona muy bien Temporada tras temporada Que es una cosa que no es Va peor Sino que es como No, no, no Va mejor Está en la calle Y la gente lo espera Te habla en la calle del programa O sea, es una De verdad que es una locura La verdad es que tú Haciendo de Céline Dion Tuvo su punto, eh Bueno, a ver Yo haciendo de Céline Dion ¿Cuál fue tu favorite? El calvo de Eiffel Oh, este autotune El autotune Eso te cambió la vida El autotune te cambió la vida El autotune me cambió la vida Eso lo que se imitó mucho En otros programas Gracias a ti Mira, yo voy a decir una cosa Mucha tensión Porque yo me veo las temporadas Porque soy fan Leticia Sabater Eres hueso Claro La vi imitando a Aitana Gu Y después de imitar a Aitana Que lo hizo muy bien Sí, lo hizo muy bien Hizo mi Aitana Hizo mi Gu Es verdad De Aitana Yo la vi y dije Che, 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 che ¿Qué haces? Digo, ese Gu ¿Qué haces? Eso es mío, Leticia Hombre, te dio Copio No imitaba a Aitana Ese Gu Ese es mío Ajá No estás imitando a Aitana Estás imitándome a mí Imitando a Aitana Eso es Triple imitación La matriosca de la imitación También te digo que igual Tienen más mérito Yo te lo supero Yo te lo supero ¿Quién? Te he contado Lo he contado alguna vez Sí, lo he contado Pero mola contarlo Dinio me llama un día Guau Dinio García me dice Carlos, te he quitado un trabajo ¿Qué? Digo, ¿por qué? Dice, porque me han llamado Dice, te llamaron a ti Para ser de mí Pero eras muy caro Y al final lo he hecho yo Hostia Pero esto es de lo mejor Que yo he escuchado ¿Fantasía o no es fantasía? Es maravilla Mira, lo hace Low G El original Ya está Nos hemos tenido que conformar Con el original Qué bueno ¿Tenemos un jueguito rápido? Tenemos un jueguito Claro que sí, hombre Hemos pensado que Ya que está por aquí Carlos, la trichenoa No queremos desaprovechar La oportunidad De que nos enseñéis A Blue y a Blossom En vivo y en directo Nos hemos preparado Un texto para que leáis Con sus voces Nacho y Eva También van a unirse A la lectura, ¿vale? El gato con botas De rec Va a ser Nacho Eva va a ser Stitch Y por supuesto Blue y Blossom Que van a hacer aquí De sus personajes Vamos a poner por aquí Una musiquita ¿Tenéis por ahí El texto ya todos? Sí, 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 sí Bueno, pues cuando queráis Adelante Vale Es una carta Un fragmento de la carta De Pedro Sánchez Que le mandó A la ciudadanía Bienvenidos a la guapocracia Vale, nos metemos En personaje, ¿no? Venga Llegados a este punto La pregunta que legítimamente Me hago es ¿Me dice la pena Todo esto? Sinceramente Este ataque No tiene precedentes Es tan grave Y tan burdo Que necesito parar Y reflexionar Con mi esposa Muchas veces Se nos olvida Que tras los políticos Hay personas Ohana Y no No me causa rubor Decirlo Soy un hombre Profundamente enamorado De mi mujer Que vive con impotencia El fango Que sobre ella esparcen Día sí Y día también Senoa, Carlos Latre Amigos de Imaginarios Estrenó el 17 de mayo Amigos Muchísimas gracias Por venir, de verdad Nos queremos Siempre es un placer Un placer Pásenlo bien Y vénganse cuando quieran Muchísimas gracias Ya hablaremos Tenemos muchas cosas Ya te mandé un WhatsApp Pendientes Y nosotros nos escuchamos ahora En un minuto ¡Gracias!